A golpear los cueros A buscar pareja se viene la simple En el paquitierra se alistan los bailarines Ahí llega la doble, viene cantadita Voz y sentimiento de un corazón que palpita A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada Va a llevar el ritmo de la chacarera Dicen los michuitas la trunca no es pa' cualquiera Por ese rasguido hay ser santiagueña De esas que nos faltan para alegrarnos la fiesta No se quede, no se quede Y no hay más sentida como la del monte Que faltan compases pero le sobran dolores A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada Una noche de tormenta nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero quería escapar Vino a mí muy dolorida queriendo llorar Y al curarle su alma herida me fui a enamorar Mil raíces y mi sombra no entienden por qué Al llegar el nuevo día volando se fue Hay paloma quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas me voy a acercar Allá va la otra El miseria les consuelo me quema al correr Si no vuelves palomita no puedo crecer Si la tierra me soltara la alegría a buscar Cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar El otoño es el culpable de no verla más Porque me dejó sin hojas ni sombra queda Ay paloma quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas me voy a acercar Pintado de sol y luna, techadito de estrellas Lindos son en mis pagos esos patios de tierra Patio cara de viejo donde tendía mi mamá El pan que la batea lavándolo ganaba Y pa' los carnavales con puente y chacareras Embarrando chinitas armábamos pincheras Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de coyullos, son patios de Santiago Segundo, segundita nomás Que siga la fiesta Si estas chamuscadoras de hombres bichos y plantas En patios arbolados se hacen agua y tinaja Se abre debido estrellas que a mis vasos bajaban En las noches de amigos, patios, copla y guitarra Tucuz, tucuz, alumbran las noches de conciertos De grillos robadores en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de coyullos, son patios de Santiago Chacarera, comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí puede Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín El delgado no voy, también de mis tos Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Como chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí puede Allá va la otra Y echo al rancho una lera especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí viralear De navidad a carnaval Un ornito y barro, mortero y fogón Tengo además, tengo además La migra chura que sabe maquiar Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios provea Y ha de venir, y ha de venir Cuando chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí puede Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El contanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad No tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de dedos El calor de tu piel Llevaré en mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado Mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa Con las manos el sol Late corazón No calles tu voz Largo es el camino Para el que carga un dolor Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto polvo Dentro del corazón Llevaré en mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado Mi amor Ata misqui que misquiata Me atas el alma Y el corazón Será por eso Que vuelvo Con mis recuerdos Sueños de amor Vengo buscando dulzuras Coplas maduras Coplas de sol Cuando la vida la nueva Por las trincheras Quema el dolor Me han de upallar Los recuerdos Y el verso viejo Vuelvo a escuchar Manuel Roldán Benavides Tus glorias Viven en el lugar Ata misqui A todos Atas Pero desatas Coplas de amor Cuando golpeando Muy hondo Suenan las cajas Del corazón Ata misqui De chilalo De miel De palo Doca Y mistol Tierra siempre enamorada Dulce y salada Sal y tren Flor En un telar de esperanza Chusis y manta Todo color La mujer atamisqueña Entre sus penas Teje un dolor Con chacareritas Quichuas Fogón Y quichuas Todo sentir Los criollos De pampa Y hasta Sus penas Hasta Bombó Y violín Ata misqui A todos Atas Pero desatas Coplas de amor Cuando golpeando Muy hondo Suenan las cajas Del corazón Buscando la salamanca Hasta lo monté Llegué Fui pidiendo Para mí Fortuna Fama Y poder La noche Envolvió Mis obras Antes del amanecer Un rayo con pluma de oro Cantando me abrió un portal Allí dentro pude ver Los pájaros despertar Con su trino Me enseñaron A sentir la libertad Yo soy el árbol más viejo Que existe en este lugar Muchos siglos de raíz Me otorgan la facultad Para ser quien te reciba En ausencia de su país De lejos De lejos escucha un bombo Eso cree de atar De ser pie Desnudo el viento gris Su giro nos hace ver En el aire Hay chacareras Que regresan Del ayer De a poco fui conociendo Secreto del socavón Que no hay planta Ni elixir Que sirvan para el amor Que hay un tiempo Que está unido Con la memoria Del sol Un hombre incendió Su pueblo Enfermo y creyéndose Cuanto más dañan a Dios Y muere sin comprender Que está en la naturaleza La excelencia del poder La fama La gloria eterna Que alguna vez sucedió El dinero puede ser Tal vez una condición La fortuna Es el tesoro Que resguarda el corazón Buscando la Salamanca Hasta lo monte Llegué Fui pidiendo para mí Fortuna, fama Hijo de la noche Envolvió mis sombras Antes del amanecer Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas en la alma Pueden saber de tu tiempo De tu raíz Y tus entrañas Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas en la alma Haz de volver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas Del hacha cruel de los hombres Haz de volver a la vida En los primeros acordes Seis lágrimitas de estrellas Seis lágrimitas de estrellas Se has derramado en tu sombra Ahora Guitarra Guitarra Dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja Semillas de chacarera Guitarra Dame tu magia Para cantarle a mi tierra Que venga la segunda Y que sea bailadita De aquella soja dolida Por el otoño y el viento En la vida la sentida Del corazón bien adentro De aquella soja dolida Por el otoño y el viento Ay si pudiera contarme Bien despacito al oído La afinación de las aves Y el acentito del río Ay si pudiera contarme Bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Estremecerme en las manos De algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Guitarra Dame tu magia Para cantarle a mi tierra Quiero sembrar Quiero sembrar en tu caja Semillas de chacarera Guitarra Dame tu magia Para cantarle a mi tierra